¿Por qué pagar la pensión es vital? Porque sin importar la cuarentena del COVID-19, el año escolar, tu colegio o ETH sigue marchando. Los profesores siguen trabajando desde sus casas y no atrasan el año escolar. El personal administrativo sigue trabajando para el correcto funcionamiento de la OETH. Los técnicos de la plataforma para que tus hijos reciban normalmente sus clases en casa. El personal de planta para que las instalaciones físicas de los tres colegios OETH sigan normalmente. Cuando pagas a tiempo tu pensión, permites que se le pague puntual a todos los empleados OETH, incluyendo a los maestros. Comunícate al WhatsApp 317-730-5990 y así ponte al día con tu obligación económica como padre de familia. Por eso es tan vital pagar la pensión. Gracias, señor padre de familia, por su cumplimiento, por estar al día en su pago de su mensualidad.